La comarca de Guadí atesora un rico legado cultural, testimoniado en una presencia continuada durante varios milenios de ocupación humana y también un patrimonio natural que ha sido reconocido por la UNESCO dentro del Geoparque de Granada. Todo ese patrimonio ha sido y está siendo valorizado por parte del Grupo de Desarrollo Rural en los últimos 30 años, gracias por la línea de ayudas que ha ido concediendo, que ha ido gestionando para la recuperación de diferentes tipos de patrimonio. En ese sentido podemos encontrarnos desde centros de interpretación como el que ahora estamos o edificios para un uso social, como antiguos cines, como archivos y justamente también dentro de toda esa política de intervención dentro del patrimonio también hay importantes necesidades. El Grupo de Desarrollo Rural, dentro de la estrategia diseñada para el periodo 2023-2027, incluye una línea de ayudas que incluye la conservación y los estudios del patrimonio rural, incluyendo también el medioambiental para la mejora de la calidad de vida y el desarrollo social y sostenible. Toda esta línea de ayudas incorpora hasta casi un tercio de todo el volumen de ayudas concebidas para la estrategia, con lo cual es importante que tanto entidades locales como empresas y como asociaciones puedan sumarse a todo este proyecto para la conservación de nuestro rico patrimonio cultural y también medioambiental. Haz realidad tu proyecto, tu idea, tu sueño, tu futuro.